Bien, pues esa es la pregunta que se han hecho infinidad de filósofos, de pensadores a lo largo de la historia y esa es también la pregunta que lanzamos hoy a nuestros invitados. ¿Cómo es posible, cómo es posible si existe un Dios todopoderoso y providente que permita la existencia del mal y del sufrimiento? Padre Carrera, una primera aproximación al problema del mal. Tal vez la primera cosa que a mí me viene a la cabeza como un dato que nunca debemos olvidar y es que todo ser creado es finito. Por lo tanto, tiene capacidades limitadas. Por lo tanto, se va a encontrar con situaciones en que esas capacidades no resuelven un problema y eso lleva a frustración en el orden meramente material, también en el orden personal y en el orden moral. Por ejemplo, uno puede decir que es un mal un terremoto, para quienes lo sufren, ciertamente eso es un mal, pero podemos decir desde el punto de vista geológico que los terremotos son consecuencia necesaria de cómo funciona la naturaleza y si no hubiese habido erupciones volcánicas con sus terremotos consecuentes, etc., la Tierra no sería habitable. Entonces, vemos que lo que nosotros llamamos mal, en gran parte, es simplemente la limitación inherente a todos los procesos de la naturaleza que dan lugar a situaciones que desde el punto de vista humano nos parecen negativas, nos parecen desagradables, pero tiene que funcionar la naturaleza según sus leyes para que la Tierra sea habitable, para que nosotros podamos desarrollar incluso toda nuestra vida. Y no es posible imaginar siquiera un mundo en el que nunca ocurre nada desagradable para alguien. Eso es una utopía que no tiene posibilidad de realizarse. Por eso se ha dicho algunas veces que Dios debería crear el mejor de los mundos posibles. No hay tal mejor de los mundos posibles, ni puede haberlo, porque en el momento en que cualquier realidad es finita, tendrá sus limitaciones y no me gustarán esos procesos en que esas limitaciones no están de acuerdo con mis preferencias, pero la naturaleza no es omnipotente, ni puede serlo.